Me estoy cumpliendo toda la vida No se ponga rojo Hasta que muera Si quieres Puedo ayudarte Puedo ayudarte Puedo ayudarte Ay que te quieras Ay que te quieras Un poco más Se la sabe mi amor Yo me estaría Y toda la vida Siempre a tu hijo de sol Yo me estaría Y toda la vida Siempre a tu lado Un aplauso Yo me estaría Y toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Es lo y de ti Enamorado Un aplauso De que me gustas esperar De que me quiero Es verdad Si me quieres Si me quieres Aceptar No necesitas Decir si Tan solo Tan solo Es Sabes Sabrás Que como No Estoy de ti Enamorado El aplauso El aplauso Para los senadores Gracias por venir A acompañar esta hermosura Gracias por invitarme